Bueno, creo que voy a grabar este video rápidamente porque no se parece que mi pancita me está molestando y creo que tengo varias reuniones ya con el presidente en mi baño. Bienvenidos al mundo de las pancitas locas. Si, no sé qué cosa habré comido mal o simplemente no lo cociné lo suficiente puesto que mi pancita que hace... Así que antes de que me gan... Así que antes de que se me salga la cola del Super Saiyajin hablaremos acerca del tema de este video. Y creo que esa vez te hice más o menos, no estoy seguro, algo así como los monstruos más nerfeados o algo así. Esta vez haremos algo así como todo lo contrario. O sea, me refiero a monstruos que o nunca han sido nerfeados o quizás han sido muy buffeados. Así que ahora sí, empecemos de una vez. Bueno, justamente como no tengo mucho tiempo hablaremos acerca del elemento fuego y por supuesto solamente Nat Vibes. Para que no sea tan cortito como te gusta diremos algunas posibles opciones. Por ejemplo, me parece a mí que Perna siendo un monstruo muy pero muy antiguo, creo yo que nunca en su cochina vida ha sido manoseado al punto de nerfeado. Por ejemplo, me parece que el pajarraco este de fuego Perna, no estoy seguro y espero no estar equivocado acá. Creo que nunca en su apestosa vida lo han nerfeado siquiera una sola vez. Es más, el básico no recuerdo si alguna vez modificaron ese porcentaje porque es raro que un skill tenga, por ejemplo, 18% de activación. Lo digo porque los porcentajes en este juego me parece que siempre son múltiplos de 5. O sea, acaban en 0 o en 5. Matemáticas, hijo. El segundo skill no estoy seguro tampoco si alguna vez modificaron esa mecánica de que si tu enemigo tiene más HP vas a pegar más y si tiene menos, menos. Te lo juro que no recuerdo y ni siquiera con su pasiva me parece que alguna vez fue modificada puesto que solamente baja cooldown y es más, es hasta de 8 turnos. Ah, no, de hecho, sí, ya recordé esta cosa, me parece que Perna antes solamente se curaba a sí mismo y no curaba a sus aliados. Así que bueno, él sería una buena opción, me parece que por ejemplo Juno también sería otra. Yo creo que Juno en toda su historia, creo, espero no estar aquí hablando sandeses, pero me parece que nunca la han nerfeado. El básico creo que siempre fue así de que pega solo 3 veces y nada más mientras que aumenta la barra de ataque, siempre y cuando haga su crítico, por supuesto. El segundo skill es tripear con un 90% de chance y a la vez que conviertes los buffs en venenos, creo que eso también siempre estuvo. Y la pasiva, esto es más, creo que ha sido, no sé si ya bufeada 2 veces o máximo 3, creo que son 2. Esta tipa, por ejemplo, antes no tenía el aumento de speed por 2 turnos. Eliminabas todos los efectos dañinos, sí, pero acá había una gran diferencia puesto que acá solamente basta con que le apliques 1 a más. Y si es que no lo sabes, antes su pasiva se activaba solamente si le colocabas 2 debuffs a más. Lo de curar a los demás aliados, eso sí no lo recuerdo, creo que solamente se curaba ella misma nada más por cada debuff. Así que entonces asumo que esta tipa por lo menos ha sido bufeada 2 veces en lo que va de este juego. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me parece que no porque los demás han tenido uno que otro buff mínimo, pero bueno, pues más o menos los antiguos serían más o menos quizás hasta por aquí y quizás por acá nada más. Pero si tengo que elegir entre Perna y Juno, me parece que Juno sería la ganadora de este elemento fuego. Bueno, también me lo pregunto sabiendo que esta tipa seguramente fue diseñada por un coreano solamente con una mano. Bueno, a ver, pasemos al elemento agua. De estas abandijas de agua, a ver quiénes han sido bufeados. Por ejemplo, una vez más creo que Praha también ha sido bufeada, me parece, unas 2 o 3 veces. Siendo que el básico y el segundo skill siempre han sido así, me parece que el tercer skill habrá sido bufeado quizás 2 veces como mínimo. Me parece quizás que el tercer skill habrá sido bufeado quizás 2 veces como mínimo. ¿Recuperabas el HP de todos los aliados en un 50% mientras te dormías de forma irresistible por un turno? Eso creo que siempre ha estado. Y la parte esa del irresistible, asumo que atraviesa aún así la runa Will, o sea, si usas este skill en el primer turno estando tú con Will, me parece que aún así te quedas dormida no importa qué. Además, pones a dormir a todos los enemigos durante un turno con un 100% de chance, eso también me parece que estaba. Aunque ahora que lo pienso, creo que solamente no estaba la parte esa de que aumentas la speed de todos por 2 turnos. Eso creo que sí, no estaba hace años. O quizás me parece que este 100% antes no era así, me parece que quizás, no sé, era 50, 60, 80%, qué sé yo, me parece. En fin, a ver, sigamos con alguno de estos tipos de agua. Por ejemplo, podría ser Camila, puesto que esta tipa creo que con su pasiva también ha tenido, no sé, quizás 2 o 3 cambios. Es más, el básico me parece que antes no hacía esa cosa de la reseteada de un turno de cooldown con un chance de 20%, creo que solamente pegaba, si lo mataba saltaba para hacer automáticamente el segundo skill, el cual por supuesto también cambió, me parece que antes solamente rompía el speed por 2 turnos, no congelaba. Y me parece que la pasiva también ha tenido, me parece, unos 2 o 3 cambios como te dije. Esta tipa antes me parece que solo se limpiaba de forma global si es que le hacías un crítico. Además que se curaba a sí misma y por último, si es que le hacías un crítico, reducías ese daño entrante en la mitad, o sea, un 50%. Ahora, además de eso, dice que reduce los daños de forma global en un 20%, bueno, siempre y cuando no sean críticos. Y además cura el HP del aliado que tenga menos vida en ese momento, eso por supuesto antes no estaba. Alguien más, mira, por ejemplo, Usa me parece que nunca cambió, quizás sí, pero no ha cambiado para mal. El básico creo que siempre estuvo así, el segundo skill creo que antes no curaba o simplemente era menos porcentaje, no lo recuerdo. Y el tercer skill creo yo nunca ha cambiado puesto que si te das cuenta es muy corto. Muy corto pero a la vez muy bueno así que me parece que no. Luego también está obviamente el desgraciado este de Theomars que me parece que también a lo largo de estos años habrá sido quizás bufeado dos veces. El básico me parece que siempre hacía eso mientras que pegaba con speed, creo que el segundo skill antes no escalaba con speed, pero sí pegaba tres veces para romper defensa. Y la pasiva creo que sí fue bufeada me parece dos veces. Esto lo recuerdo perfectamente porque cuando lo vi dije ¿qué le pasa a este desgraciado de Contuas? Antes el cooldown de este desgraciado era de 10 turnos, lo cual bajaron a esos 10 turnos a 4 turnos, cosa que me parece una porquería. Y en el último parche de balance le pusieron esa cosa de que cuando activas tu pasiva ganas ese 30% de barra ataque. Ah no, de hecho creo que sí fue bufeado tres veces porque antes el tipo este cuando le activabas la pasiva no se aumentaba el ataque en dos turnos. Solamente me parece que era así, tenía siempre ventaja elemental con su pasiva. Y además que se activaba esa cosa de la protección de vida, bueno acá le llaman inmunidad a la muerte por un turno. Solamente eso tenía, así que pues de hecho fue bufeado el tipo esta de acá tres veces. Y entonces de estos tipos que acabo de mencionar ¿quién quizás será el más consentido, el más bufeado de Contuas? Entre Camila y Teomars creo que definitivamente voy a escoger a Teomars puesto que el tipo de acá es un desgraciado. Bueno ahora sí pasemos al elemento viento. Bueno sabes que ahora que lo pienso el elemento viento ha sido quizás el elemento más basureado, el elemento más nerfeado del juego. Pero aún así vamos a buscar a ver algún natify el cual o bien nunca ha sido nerfeado o quizás tuvo un par de buffs. Por ejemplo el primero que se me ocurre podría ser Seara. Hay más o menos notas la curiosidad de que estas tipas por alguna razón han sido bastante manoseadas para bien en este juego. El básico ya sabes que siempre fue así. La bomba, el segundo skill creo que siempre estuvo así o sea que ganaba un turno de forma instantánea. Eso la verdad no lo recuerdo. Pero para variar también el tercer skill fue bufeado. Creo que solamente fue una vez y nada más. Sí ya que antes solamente pegabas y a la vez que estallabas las bombas. Ahora aparte de eso también absorbe la barra de ataque en un 20%. Pero al menos me parece que nunca fueron nerfeadas. Ah no ahora que lo pienso sí acabo de recordar que el básico. Me parece que el básico no tenía un 10% para que en total sea 30% sino antes era 15%. Si es que estoy en lo correcto obviamente lo puedes comentar porque creo que algo así recordé. A ver alguien más bueno pues creo que es obvio el tipo de acá Leo está en cierta forma en la categoría de ser un monstruo muy antiguo. Y a la vez me parece y espero aquí estar en lo correcto. El cual nunca me parece que nunca ha sido tocado ni para bien ni para mal. Eso que significa obviamente que nunca lo han bufeado ni nunca lo han nerfeado. Espero aquí estar en lo correcto. El básico siempre hacía eso de aplicar veneno si es que así es un crítico. El segundo skill me parece que siempre fue así. Y el tercer skill esa cosa de que limita el speed de todos hace speed. Eso por supuesto siempre estuvo. La parte esa de que el skill no afecta a los jefes. Creo que no sé no lo recuerdo la verdad. Y que bajabas la barra de ataque pues sí eso siempre lo hizo. Entonces Leo pues sí en estos 10 años ya casi nunca ha sido toqueteado. Al y más ha de hecho por ejemplo. Sí también la tipa esta llamada Etna. La recuerdo muy bien porque la tipa esta fue mi primer natfile en estos 10 años. Me parece que la saqué al año de jugar. O sea en el año 2015. Pero en esas épocas la tipa esta era una completa basura. Ni siquiera recuerdo si antes despertaba con speed. Me parece que no. El básico creo que siempre fue así. El segundo skill no lo recuerdo muy bien. Si antes solo pegaba una vez o dos veces mientras que rompía la defensa. Pero me parece que no ganaba barra de ataque si es que hacías críticos. Eso creo que no estaba. Y el tercer skill como te das cuenta es muy grande. Pero antes creo que solamente pegaba me parece tres veces o dos veces. Si no me equivoco creo que sí llegaba a stunear. Pero con un chance nada más por cada golpe. No lo recuerdo muy bien. Antes no robaba los buffs. Tampoco me parece que antes hubiese una mecánica o situación. Donde tú stunearas de forma garantizada. Pero de lo que sí estoy seguro que antes no pegaba a esta tipa cinco veces. Me parece que pegaba entre dos a tres veces. Pero de lo que sí estoy seguro que la tipa esta antes pegaba máximo de dos a tres veces. Pero me parece que la más beneficiada de los que mencioné por supuesto sería la tipa de acá llamada Ethna. A ver ahora sí pasemos a elemento luz. Acá te soy sincero tengo al claro ganador puesto que gracias a él tuve la idea para este video. Y siendo que no me quiero explayar más voy a dar de frente al ganador. Estoy hablando por supuesto de Serath el dragón de luz. Siempre he bromeado diciendo que el tipo de acá seguramente lo tiene el sobrino de Contuas. Puesto que me parece que en estos diez años. Nunca pero nunca pero nunca me parece que al tipo este lo han nerfeado. Más bien creo que lo han buffeado ya unas tres veces o quizás más. Para empezar el básico antes solamente pegaba y ya este ataque no escalaba según su HP máximo. El segundo skill me parece que sí tuvo quizás un par de cambios. Puesto que no recuerdo esa mecánica de que si curas a los de luz tienen más aumento de curación. Y no recuerdo si solamente antes curaba y nada más. Puesto que acá dice que elimina también dos efectos dañinos. O sea también los efectos de control. Y obviamente este skill creo que también ha sido buffeado unas tres o cuatro o cinco veces no lo sé. Y si bien es cierto el skill parece que no ha sido modificado tantas veces. Puesto que si lo ves es corto. Yo recuerdo más o menos que el tipo este desde sus inicios solamente hacía algo así. Pegabas de forma global. Sacrificabas la mitad de la vida que tenías en ese momento. Y esa mitad exactamente o sea el número fijo. Lo aplicabas como daño de forma global a los enemigos. Creo que así nada más era el skill pero vamos a leer otra vez. Redistribuye el HP de todos los enemigos. Eso por supuesto no lo hacía. O sea si tu enemigo por ejemplo acá a la derecha tenía uno de vida. Y tu enemigo de la izquierda tenía el 100% de vida. A la que pues no se le quitaba 50 mil. Al que tenía uno de vida. Y a la que estaba con full de vida. También le quitaba ese 50 mil. Pero la parte esa que dice redistribuye el HP. Significa que le saca un promedio de la vida actual que tienen tus enemigos en ese momento. Los deja exactamente a los cuatro igual. Y recién ahí empieza a pegar. Y bueno una vez más me vas a decir. Pero Federico solamente fue un cambio nada más. Bueno estimado desgraciado déjame decirte que no. Puesto que a pesar de que no lo dice aquí. Ten en cuenta que a veces en los parches de balance con tu as hace cosas como esta. Skill tal. Aumento del daño de no sé 8% 15% 20% qué sé yo. Entonces creo recordar que el tipo este de Serath a lo largo de estos 10 años. Habrá recibido ese bonus de 8% o lo que sea. Más o menos unas 2 o 3 o 4 veces. Tanto así que el tipo este creo que pega a veces de forma global unos 50 mil o 60 mil. Ah pero mi unimusha de oscuridad que pegaba como él. Ahí si lo joden verdad. Pero bueno ya está. A ver ahora en cuestión de elemento oscuridad. Créeme que aquí si no tengo a un claro ganador. O sea hablando así de los monstruos antiguos. Uno que otro ha sido buffeado. Pero no es como que ya. Ahora parece que es el favorito de Contuaz. Por ejemplo el hermano del tipo S de Serath. O sea Groguen. Creo que también ha tenido no sé varios cambios a lo largo de estos años. El segundo skill creo que ha sido cambiado unas 2 o 3 veces. También el tercer skill. Pero no recuerdo muy bien. O en todo caso los cambios es como que están bien nada más. Igualmente con este pollo. Creo que con su pasiva. Ya habrá sido cambiada quizás unas 3 o 4 veces. Pero curiosamente aún así no gusta la gente. Entonces se trata de que a un monstruo lo buffeen. Al punto de que antes era una basura. Y hoy en día es como que está muy bien. O por supuesto por lo menos muy decente. Para variar quisiera decirte. Que Yana también quizás ha sido muy querida por este juego. Pero creo que alguna vez este tercer skill ha sido me parece nerfeado. No recuerdo sinceramente como este skill ha cambiado. Puesto que recuerdo que antes era algo más fuerte. O tal vez está en esa parte de la condición. Creo que antes estuneaba no importaba qué. No sé la verdad no estoy seguro. Si tú lo recuerdas coméntalo. Entonces ya para irme al demonio. De estos que acabo de mencionar. Pues sí solamente porque sí. Vamos a decir que Groguen sería el elegido. El básico una vez más. Solamente decía dispara una flecha y nada más. Ahora dice que aumenta el daño en un 20%. Si es que haces un crítico. El segundo skill creo que antes sí pegaba 4 veces. Pero me parece que no estuneaba o algo así. El segundo skill realmente no recuerdo. Si es que siempre pegó 4 veces mientras que estuneaba. Pero estos porcentajes de acá no los recuerdo. El segundo skill creo que siempre pegó 4 veces mientras que estuneaba. Pero creo que el chance solamente era de un 10% por cada golpe. Algo así lo recuerdo. Esta parte de que haces más daño en un 50% si es que tus enemigos están bajo efectos de incapacidad. Esto de acá creo que no estaba. Me parece que el tercer skill antes siempre fue así. O sea pegabas de forma global y si los matabas hacías el anti revive. Creo que antes no tenía esa cosa de que ignoras los efectos que resisten la muerte. Por ejemplo una Triana, un Wadam. Que aumentaras el daño crítico en un 150% si es que hacías un crítico. Creo que si estaba o quizás había aquí una disminución antes del porcentaje no sé tipo 50 o 100. Y esta cosa de acá de que los ataques siempre los asestas como críticos a los que son de tipo luz. Eso la verdad no lo recuerdo. Y bueno es así como el Federico lo recuerda. Bueno pues ahí quizás tienes a los disques engraídos de Contuas. Puesto que si algunos monstruos como te dije o nunca han sido nerfeados. O por último siempre han sido bufeados en cada parche. Como te odio sobrino de Contuas. Bueno yo me voy pero por supuesto salúdame a ese desgraciado que siempre bufea a ese dragón de luz. Y si no. Pues váyanse al carajo yo me voy.